El plan para crear empleos en los estadounidenses ayudará a millones de personas a recuperar sus empleos y sus carreras. Profesionales, dos millones de mujeres han salido de la fuerza laboral durante esta pandemia, dos millones. Y demasiado a menudo porque no podían recibir la atención necesaria para cuidar a sus hijos o ayudar a un padre mayor de edad que necesita ayuda. 800,000 familias están en la lista de espera de Medicare en estos momentos para recibir atención médica en la casa para sus padres de la tercera edad a sus seres queridos con una discapacidad. Si piensan que esto no es importante, verifiquen esto en su propio distrito. Los republicanos, votantes demócratas o republicanos, la gran preocupación, tanto como de los hijos, es el cuidar a un ser querido de la tercera generación que no puede quedarse solo. El Medicaid contempló esto, pero este plan va a ayudar a las familias y va a crear empleos para aquellos que cuidan de los ancianos con mejores sueldos y mejores beneficios. Para continuar este ciclo de crecimiento, durante demasiado tiempo no hemos usado la palabra más importante respecto a enfrentar la crisis climática. Empleos, empleos, empleos. Para mí, cuando yo pienso de cambio climático, pienso en empleos. El plan para darle empleos a los estadounidenses ha de colocar ingenieros y trabajadores de construcción para trabajar más y poder construir edificios con mejor economía eléctrica. Y también para las casas, trabajadores eléctricos instalando 500 secciones de recargo en nuestras carreteras. Para poder tener este tipo de autos, agricultores van sembrando estas cosechas para que puedan reducir el dióxido de carbón en el aire y que le paguen por hacer esto. Pienso sobre esto, sencillamente no hay razón alguna por la cual las paletas de las turbinas de viento no pueden ser construidas en Pittsburgh en vez de ser construidas en Beijing. No hay razón, no hay razón alguna. Mis amigos, no hay razón alguna por la cual los trabajadores estadounidenses no pueden dirigir el mundo produciendo vehículos eléctricos y baterías o acumuladores para ello. No hay razón alguna. Somos los mejores del mundo. El plan de empleos estadounidenses va a crear billones de buenos empleos, empleos con los cuales las familias pueden crecer y desarrollarse, como dijo mi padre, para tener un poco de respiro. Y todas las inversiones en el plan de empleos para los estadounidenses serán guiadas por un principio. Compren productos estadounidenses. Compren productos estadounidenses. Eso no quebranta ningún acuerdo comercial ha sido la ley desde los años de compren productos estadounidenses. Compren Gore Si 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 Gracias por ver el video.